Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar de patrocinio familiar. La Ley de Inmigración y Protección de Refugiados nos dice en su artículo 12.1 que un ciudadano extranjero puede ser seleccionado como miembro de la clase familiar sobre la base de su relación como cónyuge, pareja de hecho, hijo, padre u otro familiar prescrito de un ciudadano canadiense o residente permanente. La Regulación de Inmigración y Refugiados nos presenta dos categorías amplias de patrocinio de clase familiar. Por un lado nos presenta el artículo 117 que nos incluye los familiares que están en el extranjero, los cuales pueden ser un cónyuge de pareja de hecho, pareja conyugal, hijos dependientes, incluidos los hijos adoptados, padres, abuelos, niños menores de 18 años para ser adoptados en Canadá, miembros de la familia, huérfanos menores de 18 años que no son cónyuge o pareja de hecho y que son hermanos, sobrinos o nietos. Cualquier otro pariente por sangre o adopción, independientemente de la edad, siempre que el patrocinador no tenga un cónyuge, pareja de hecho, pareja conyugal, padre, abuelo, hermano, sobrina, sobrino, tía o tío que ya se encuentra en Canadá, como ciudadano o residente permanente, a quien de otra manera pudiera patrocinar. Cuando pasamos al artículo 124, también nos permite el patrocinio de cónyuges y parejas de hecho que estén ya en Canadá, que actualmente residen con su patrocinador en Canadá y que tenían un estatus legal como residente temporal al ingresar en Canadá. Ahora bien, para ser elegible para patrocinar en cualquiera de las categorías del programa, una persona debe ser un ciudadano canadiense o residente, tener al menos 18 años de edad y recibir en Canadá. Los ciudadanos canadienses que residen fuera de Canadá pueden patrocinar a cónyuge, pareja o hijos dependientes, siempre y cuando demuestren que una vez ellos se conviertan en residentes, estarán residiendo en Canadá. Ahora vamos a pasar con la elegibilidad de las personas que usted patrocina. Debe demostrar que cumplen con requisitos como, por ejemplo, llenar los formularios y documentos requeridos con su solicitud, cualquier información adicional que inmigración solicite durante el procedimiento. Puede que también necesite exámenes médicos, biométricos. Debe de tener pendiente que no se puede patrocinar a alguien que sea inadmisible en Canadá. Esto significa que no se les permite venir a Canadá. Para solicitar el patrocinio de su familia existen dos aplicaciones. Primero, debe postularse para convertirse en patrocinador. Una vez que su patrocinio es aceptado por el gobierno federal, entonces el cónyuge, pareja o persona que usted está patrocinando puede hacer la solicitud para la residencia permanente. Por favor, tome en cuenta que si vive en la provincia de Quebec, una vez que el gobierno federal apruebe el apadrinamiento, debe aplicar para el certificado de selección. Es muy importante obtener el paquete de aplicación, el cual incluye la lista de verificación de documentos para usted y para la persona que desea patrocinar. Los formularios que usted y la persona que desea patrocinar deben completar. Guía de instrucciones para ayudarlo a usted y a los miembros de su familia a completar los formularios correctamente. Yo siempre también recomiendo leer detenidamente antes de completar el formulario de solicitud. La tarifa de solicitud de patrocinio para procesar su solicitud no se puede reembolsar. Entonces es importante cerciorarse de que usted es elegible para patrocinar antes de presentar la solicitud. También es importante enumerar a todos los miembros de su familia y asegurarse de que toda la información en su solicitud es verdadera y que también la solicitud está completa. Pues de no ser así, la solicitud puede ser devuelta y el proceso puede también ser denegado. En las tarifas tenemos que los biométricos son 85 por persona, pero si una familia es de más de dos personas, el precio sería 170 dólares. Aquellos que tienen más de 22 años, la tarifa por patrocinio son 75, la de procesamiento son 475 y la de derecho a residencia permanente, 500, para totalizar en 1,050. Si usted patrocina a un hijo que es menor de 18 años, la tarifa total son 150 dólares. Además de los costos de la aplicación, debemos también pagar el examen médico, su certificado policial, traducciones certificadas, fotos con las especificaciones. Por favor, notar que los certificados policiales solo son válidos por un año a partir de la fecha en que se emiten. Y dependiendo de los tiempos de procesamiento, es posible que se solicite un nuevo certificado. También es importante resaltar que una vez que usted reciba la carta para proveer los biométricos, tiene 30 días para entregarlos en un punto de recolección que esté más cercano. El tiempo de procesamiento para el patrocinio familiar puede ir de 12 a 18 meses. Sin embargo, como estamos en la pandemia, siempre recomiendo contactar y verificar en las páginas de inmigración del gobierno canadiense. Una vez que su solicitud se comienza a procesar, usted va a recibir un número de solicitud. También recibirá un acuse de recibo, solicitud. Se evaluará la elegibilidad como patrocinador y también se evaluará si la persona que patrocina es elegible para la residencia permanente. Si lo rechazan como patrocinador, puede optar por que se continúe procesando la solicitud de residencia permanente. Si usted elige retirar su solicitud, solamente no recuperará los 75 dólares de tarifa de patrocinio. Si usted desea que se continúe procesando la residencia permanente, no recibirá ningún reembolso. Si está aprobado como patrocinador, entonces evaluará la elegibilidad de las personas o la persona que desea patrocinar. Los miembros de su familia pueden vincular su solicitud a su cuenta en línea. También recibirá una vez que ya sea aprobado una carta con un número de solicitud. Después que reciba la carta, podrá verificar en línea el estatus de su aplicación. También resaltar que durante el procesamiento le van a pedir que las personas que usted patrocina envíen los exámenes médicos, certificados policiales, biométricos. También es importante notificar inmigración sobre cualquier cambio en la circunstancia como nacimiento, adopción de niños, matrimonio, divorcio, separación o muerte de un solicitante o dependiente. También es importante notificar que si usted vive en la provincia de Quebec, debe de seguir pasos diferentes una vez que el gobierno federal aprueba el patrocinio. Debe de adjuntar un formulario a la provincia de Quebec con una solicitud de compromiso. Una vez que el gobierno de Quebec aprueba su solicitud de compromiso, esta solicitud será enviada al gobierno federal para continuar con el procesamiento de la residencia de la persona que usted está patrocinando. Para terminar de tramitar la solicitud de sus dependientes o la persona que usted patrocina, se le enviará una carta pidiéndole su pasaporte y también fotografías las cuales deben seguir las especificaciones del gobierno. Una vez que su solicitud sea aprobada, usted va a recibir un documento en donde va a confirmar que ha sido aprobado para convertirse en residente permanente. Recibirá también, si su país de origen necesita una visa, recibirá en su pasaporte una visa de residente permanente o una visa de inmigrante. Una vez que los miembros de su familia reciban estos documentos, pueden viajar a Canadá. Siempre recordamos que por favor verifique las fechas de vencimiento en la visa y en la confirmación de residencia. Es importante resaltar que los miembros de su familia deben reunirse con un oficial en un puesto de entrada canadiense antes de que expire sus documentos. El oficial tomará la decisión final para permitir que los miembros de su familia ingresen a Canadá como residentes permanentes. Si los miembros de su familia están dentro de Canadá, deberán de reunirse con un oficial de inmigración para recibir su confirmación de residencia permanente. Usted recibirá una carta para programar su cita y le informarán qué documentos debe llevar. El oficial tomará la decisión final para permitir que los miembros de su familia permanezcan en Canadá como residentes permanentes. Si rechazan la solicitud de residencia permanente de los miembros de su familia, se le hará saber por qué y cómo apelar la decisión. Cabe resaltar que si usted está patrocinando un cónyuge que está dentro de Canadá, no puede apelar la decisión. Cuando los miembros de su familia lleguen al puerto de entrada a Canadá, deben mostrarle al oficial de servicios fronterizos su confirmación de residencia permanente. El pasaporte o documento de viaje válido debe también mostrar el certificado de selección de Quebec si la intención es vivir en Quebec. En la puerta de entrada, como le decimos, el oficial de frontera verificará que su visa de residente permanente y la confirmación no haya expirado. Va también verificar que los miembros de su familia todavía son admisibles para convertirse en residentes permanentes. Una vez que el oficial de aduanas está convencido de que usted sigue cumpliendo con los requisitos para ingresar a Canadá, el oficial le permitirá ingresar a Canadá e iniciará el proceso para enviar por correo su tarjeta de residencia permanente. Por favor, asegúrese de que su dirección canadiense sea la correcta. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Que no se te olvide, si tú disfrutas este contenido, por favor, manitos arriba, compartir. Bendiciones.